Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Bluth. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Pincho Casanova. Bienvenido, Pincho. Muchas gracias. Un honor estar acá. Bueno, un placer recibirte. Pincho, vamos a contarle un poco a los oyentes. Si bien ya hemos estado escuchando toda la semana audios, incluso un adelanto de la entrevista. Un pequeño adelanto improvisado, pero súper valioso de lo que va a ser esta charla. Pincho es de esas personas que es artista de toda la vida. Artista entre artistas. Rodeado de arte. De un lado y del otro del mostrador. De un lado y del otro del atril, de la cámara, de la mesa de trabajo. Porque más allá de tu producción propia, como artista, como creador, que incluye lienzos, incluye escultura, incluye instalación, video, fotografía. También Pincho está detrás del Monitor Plástico, un programa de televisión dedicado al arte que ya lleva más de tres décadas al aire. Va por el tercer ciclo ahora, ininterrumpidamente, desde 2006. Exactamente. Una cosa bastante inédita, bastante única. Y de eso, bueno, vamos a estar conversando también hoy. Es un programa que se emite en TNU Canal 5. Y eso, bueno, va a ocupar parte de esta conversación. Muy bien. Pero una frase que surgía a partir un poco del Monitor Plástico que vos mismo decías en la presentación es que en ese ciclo también tus entrevistados han sido tus maestros. Y eso me parecía súper interesante. Y que fueron ellos los que te animaron a ser creador también, ¿no? Bueno. A generar obra, de cierta manera. Me parecía que estaba bueno tomar eso y también tenerlo como disparador. Pero bueno, ese va a ser otro puntapié. De eso vamos a charlar, para eso estamos acá, por eso se llama La Conversación. Y bueno, te damos la bienvenida de vuelta. Después obviamente vamos a hablar de la obra, que de eso también se adelantaron un poquito el otro día. Pero capaz que empezar por intentar buscar una definición que no es fácil, porque como decíamos, sos artista. Eso está clarísimo, pero es difícil porque has hecho muchas cosas, ¿no? Es difícil encontrar una definición, capaz que no es necesario, pero sos un poco fotógrafo, sos videasta, sos poeta, músico. No, 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 no quiero ofender ni a los poetas, ni a los músicos, ni siquiera a los artistas plásticos, diciendo que yo soy uno de ellos, aunque algunos de ellos me consideran uno de ellos. Eso no quiere decir nada, en realidad es como uno se auto percibe. El tema del término artista es un término bastante incómodo, para mí siempre fue. Porque no hubo necesidad de separarlo, ¿no? En mi vida, en realidad, empecé a hacer fotografías como un oficio para vivir de algo, como que es necesario serlo. Pero siempre tuve pasión por la literatura, el arte, la pintura, el grabado, el cine. Creo que mi sueño primario era ser cineasta, ¿no? Y de algún modo lo fui. No al nivel de sacrificar mi propia vida por eso, ¿no? Pero incursionaste en el formato, hiciste... Claro, cuando empezó el video, a ser accesible, bueno, y además, más que accesible, en realidad, empezamos a trabajar en el video y en la fotografía y en el diapomontaje, en los años 80, con el Centro de Medios Audiovisuales, que era un equipo de gente bastante grande, en trabajo social, ¿no? Trabajo social y cultural, usando estos medios. Entonces, ahí aprendimos el oficio. Aprendí el oficio de fotografía, de video. Pero mi sueño, en aquel momento, era hacer películas. Hice un par, nomás. Aunque hice muchos cortos, ¿no? ¿Y tuviste una productora? Bueno, esa productora, en realidad, después de SEMA, tuve varias productoras trabajando solo con otras personas. O sea, fueron muchas. Ahora, hace muchos años ya, con mi esposa Macarena Montañez, tenemos una productora de contenidos culturales que se llama Pozo de Agua. Y ahí editamos libros, generamos y producimos el monitor plástico y otras cosas así, como la Feria Cósmica, en participación con Tribu, que es un centro cultural que está ahí en Maldonado y Tristán Narvaja, en los últimos años, que es la Feria Cósmica, trayendo gente de afuera, y se hace ahora en noviembre. O sea que la actividad se llama hoy Pozo de Agua, la productora. Que nuclea un poco todo tipo de productos. Que es un nombre de fantasía, ¿no? Así, este... Pero volviendo al tema del ser artista o no, creo que en el caso mío, nunca me dije voy a ser artista. Nunca quise ser artista y, este, en realidad nunca quise ser nada. Las definiciones y las... Este... Pero sí en términos del arte y la comunicación. Creo que hoy venía pensando, caminando... Es decir, yo, si hay algo para definir, creo que es la comunicación. Lo que a mí me genera y me lleva a hacer cosas, ¿no? Es lo que más te identificás, lo que más te mueve. Sí, creo que todas mis cosas, si hay que meterlas en una bolsa, se llama comunicación. Hasta las cosas más locas, más delirantes, que solamente yo puedo entender o lo que sea, en los esfuerzos, implica de última siempre una necesidad de comunicar algo. Aunque yo no sepa qué es. Capaz que me lo tengo que comunicar a mí mismo, ¿no? Pero para comunicarte cosas a vos mismo, tenés que estar en un ambiente de libertad absoluta. Y la libertad absoluta, bueno, se logra con la reclusión absoluta. O si no, con el juego, ¿no? El juego es un ámbito de libertad absoluta. Bueno, el juego parece muy presente, ¿no? En todo tu recorrido. Sí, sí. Lo reivindico así, en el tema de que el juego es un poco el ámbito donde se puede desarrollar ese pensamiento libre y, por lo tanto, las sorpresas que te da pensar, que en realidad es eso, ¿no? Pensar libremente y tener las manos ocupadas en algo. Siempre van a estar conectados, ¿no? La cabeza y las manos. Pero, ¿cómo la cabeza puede interpretar lo que estás haciendo? Ahí es donde decís, hay un abismo, que es el donde hay que generar un sendero, un trayecto, ¿no? Después está, se logra un objeto, se logra una idea, así más o menos, toman forma las cosas. Van tomando forma. ¿Y entonces cómo nace el artista en ese recorrido? Y el artista nace porque siempre me empeciné a seguir haciendo esas cosas y los demás, por decirme algo, me dicen que soy artista, pero, este... Porque, bueno, un artista, si querés, con espíritu universal, donde no tengo por qué... O sea, si fuera actor de teatro, que sería para mí lo peor, o ser un actor de teatro, tener que repetir, repetir toda una obra durante varios años, por ejemplo. Un mismo parlamento. Claro, el mismo parlamento. Yo decía, qué increíble, ¿no? Bueno, yo eso no lo puedo hacer. Porque ellos seguramente que le encuentran cada vez algo diferente, pero yo no puedo hacer. O en el caso de ser un músico, que tener que ir y tocar determinadas cosas aprendidas como mecánicamente, ¿no? Sino que más bien, entonces, experimento en todos los ámbitos, sin querer ser poeta, o sin querer ser músico, sin querer ser plástico, sin... Por eso dije que no quería ofender a nadie de mis amigos, ¿no? Y con el monitor plástico, en realidad, es el mismo programa, pero vas variando, porque vas siempre entrevistando a gente distinta, de corrientes distintas. Sí. Te permite eso, la variación, y a la vez generar un archivo, y generar, también como mostrar la evolución, el cambio. Sí, exacto. Esos son cosas que uno va descubriendo después que... Con el tiempo. Con el tiempo, ¿no? Hay un valor que me parece que creo que nos salva, y que me salvó también, en definitiva, es la constancia en algo, ¿no? Entonces, como la gota de agua que oraba la piedra. Es un poco una idea así. Los pequeños actos y los detalles dejan huella, ¿no? Siempre se dejan huella. Entonces, esa es la idea de la comunicación, y los demás trabajos tienen que ver con el monitor, porque me separo de todos los artistas con los que me encuentro, y veo la individualidad, la originalidad de cada uno, la expresión de cada uno. Vemos que cualquier persona que tenga una forma de expresión, sea cual sea, va a ser única, y eso lo va a individuar, como las huellas de las dactilares o la forma de la cara, no sé. Entonces, ahí se va acumulando una forma de relacionamiento que no es... O sea, hay gente que me ha dicho, ¿cómo puedes hacer un programa semanal durante tantos años? A mí me pasa lo mismo que con el teatro, ¿no? Es decir, que hay gente que es imposible que pueda hacer una entrevista semanal, ¿no? Que vos también haces una entrevista semanal. Esta es una entrevista semanal. Entonces, pero siempre cada entrevista es nueva. Claro, siempre diferente. Exacto. Es única. Única, exacto. Y es así realmente sentís que cada entrevistado fue en parte como un maestro y que te ayudó. No, ahí exageré, quise decir, capaz que decir que todos, de alguna manera, siempre me enseñaron algo, ¿no? No todos los que te enseñan algo son maestros. Como maestros quiere decir que también uno lo acepta como maestro, ¿no? Es decir, que yo te sigo. O que te marca un camino o te dice una cosa que es definitoria para que tomes una decisión, ¿no? Y en ese caso yo diría que fue Jartan Sletemark, un artista sueco, maravilloso, ya fallecido. Es en realidad noruego, pero de hecho sueco, que tuve el honor de conocer y el placer y la alegría también de traerlo acá, a Montevideo. Y fuimos al Cabo Polonio, hicimos un festival en Cabo Polonio en el año 92, por ahí, 94. Y Jartan me dijo una cosa una vez, porque yo siempre andaba con las cámaras, cargando las cámaras. Y en un momento me dijo, Pincho es un artista pero no se da cuenta. Por eso pongo en el texto que me pidieron acá, que dice que no se dio cuenta hasta en la década de los 90, que era artista. Fue él el que me lo dijo. Aunque otra gente ya me decide. ¿Y ahí qué sentiste? ¿O qué cambiaste? No le di bola. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, no me vengas con temas así, artista, que este es artista o no. El tema del arte contemporáneo también es muy importante, ¿no? De lo que hemos aprendido, de que hay un volumen, un nivel de producción y de generación de mensajes de la gente con la necesidad de expresar cosas que no se pueden expresar con las palabras, ni siquiera te podés dar el tiempo de razonar para llegar a un mensaje claro que querés decir, ¿no? O sea, interpretar la realidad, filtrar tus propios prejuicios o preconceptos y después tratar de llegar a una definición es imposible. Entonces buscas otras formas, otros canales de expresión. Y en el arte, lo que se dio a llamar, o lo que se da a llamar arte contemporáneo, que muchos denostan, ¿no? Porque está, entonces cualquiera es artista, ¿no? Ahí está una falsa dicotomía, ¿no? Hay una falsa oposición. Sí, sí, vos querés ser de llamar arte contemporáneo. Entonces, bueno, sí, cualquiera puede ser artista, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el misterio de ser artista? Bueno, no, entonces la capacidad de expresar, aunque vos no sepas dibujar, pero si querés dibujar, dibujás, ¿no? Aunque no sepas hacer un pie, por ejemplo. Yo, Durero, creo que no le salían bien los pies, por ejemplo. Y bueno, pero era un gran artista, ¿no? Un gran grabador, un maestro alucinante. Y ahora el arte contemporáneo como concepto acepta y recoge y acoge esa expresión que no es del concepto de arte que nosotros mamamos o derivamos, que es saber hacer las cosas y expresarlas bien, ¿no? Es el coso que dice ahí, son chapas que se oxidaron con bolitas. Es un producto de todo un proceso. Y ahora se está mostrando así. Pero yo no me puse a hacerlo como un artista. Es otra forma de entender el arte. Sí, quizás eso, exacto. También nombrabas a Vila, ¿no? Ernesto Vila como... Y Ernesto Vila también como otro por la... Primero sí, con Ernesto Vila hubo siempre una especie de... De esa cosa inconsciente. Claro, de que nos hacemos cómplices. De alguna forma de que aunque no hablemos, sabemos que estamos hablando de la misma cosa. Y después la vida nos juntó y eso justamente no es casualidad, porque te pasa eso con la gente que ves. ¿Y fue a partir de una entrevista en El Monitor o...? Hemos hecho varias en el año. ¿O empezó antes? Mucho antes fui a hacerle una entrevista al taller de la calle Grito de Gloria, donde después nosotros vivimos, en la casa de Olimpia Torres y de Yepes, de Eduardo Yepes, que alquilamos ahí porque Ernesto nos llevó ahí, en Regina, que es la dueña ahora, la nieta de Olimpia y de Yepes, nos alquiló. Y estuvimos seis años viviendo ahí compartiendo el fondo, el donde tiene el taller de él. Entonces ahí la relación se hizo. Por eso hicimos esta producción también que... Hicieron una exposición y después ahora me mostrabas un libro. Este librito es el producto de la exposición esa de que Vila hizo más de mil fotos en el patio de atrás de la casa, no de ahí, del taller, durante la pandemia. Y no sabía manejar una cámara de fotos. Y hoy tampoco sabe. Agarró el teléfono. Y ahí está el resultado. Y acá está el resultado. Bueno, ahí está la diferencia. Es un artista. Un artista verdadero. Hace cualquier cosa con cualquier cosa. ¿Y cómo fue ese...? Bueno, ¿cómo se consolidó ese vínculo y cómo fue ese trabajo en conjunto? Este del patio de atrás. Sí. Y este... Ah, bueno, me lo mostró. Me dijo un día... Ah, estoy haciendo unas fotos. Esto en pandemia, ¿no? Él estaba encerrado. Nosotros también. Pero hablamos por teléfono y me dijo... Ah, estoy sacando unas fotos, no sé qué, del patio. Después te las muestro, no sé qué. Y cuando me mostró las fotos, así que iba pasando y pasando y pasando, le dije, dame eso. ¿Esa foto la sacó con el celular? Con el celular. Con el celular. Entonces, ves la disciplina, el ojo, el encuadre, el tiempo que se tomó. ¿Fotos de objetos cotidianos de un patio...? El patio de atrás de la casa de Ernesto y Ana es un patio común y silvestre donde hay una tabla de lavar, como es esa pileta de lavar, una cuerda para colgar la ropa... Y una canilla, un balde, un piso de la yota y nada más. ¿Qué es jugar con esos objetos? ¿La luz? La luz, la hora del día, lo que se colgaba. Mil fotos sacó. Bien, y eso fue una exposición y... Después de ahí, entonces, presentamos un fondo concursable. Primero, el Museo Gurbich se entusiasmó para presentar este trabajo y entonces se hizo la exposición en el Gurbich, primero, que fue bastante exitosa, porque sacamos algunas cosas del taller. La mesa está servida, el zapato de Blanes, obras que él hace ahí en el taller, que hizo, que estaba haciendo. Y después lo llevamos a Punta del Este, a la galería y a Las Piedras, por un tema de proyectos. Y así fue. Pinchón, nos vamos a ir a una tanda y ahora vamos a volver y nos vas a contar un poco sobre tu producción y sobre este cuadro que está hoy acá. Trataremos. Ya volvemos. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Brow Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.brow.com.uy. Pedí tu Mastercard Brow Recompensa al 2-1996-000 o en recompensa.brow.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das, vuelve. Banco República, nuestro banco país. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web. Radiomundo.uy Seguimos en la conversación. Hoy estamos en el estudio con Pincho Casanova, artista todoterreno, por decirlo de alguna manera, fotógrafo, videasta, alma mater del monitor plástico, del que estuvimos hablando bastante en el primer bloque. Ahora quería preguntarte un poco más por esa faceta de creador, que me cuente un poco la historia de este cuadro que está en el estudio. Se llama Juego de Niños. Si lo mirás de cerca, capaz que los que nos siguen en la edición de video ya lo vieron. Bueno, tiene bolitas, tiene balas, ¿no? Tiene... Balas, no, tiene los casquillos. 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 Y, bueno, distintos tipos de pintura. Bueno, eso es... De alquitrán. Alquitrán, claro. Algo adelantaste con Felipe Reyes, que ya lo escuchamos también, cuando trajiste la obra, ya te estuvo preguntando, le dio curiosidad. Pero, bueno, básicamente fue una propuesta de Pansaki, de Rodolfo Pansaki, de Patrone. En realidad, tenía una chapa de zinc. Estas son chapas de zinc de 50 por 60 que se usan para grabar. Es el metal que se hace grabar, ¿no? Por el ácido y toda la técnica. Tenía esas chapas y resultó que un día estaba mirando un documental de una agencia, Aña. Se llama, ahora ya no la podés encontrar en internet, no sé por qué. Es de un... No sé si de Uzbekistán o de Turkmenistán, no sé. Era la guerra de Siria y estaba Alepo. Estaba justo, estaban tomando la ciudad de Alepo. Y el periodista, el cameraman, en realidad, termina el informe enfocando una esquina, en una esquina como una especie de campito de bolitas de niños. Y él se acerca, se acerca, y aparecen los casquillos de bala y bolitas. Y unas semanas antes, como un mes antes, un amigo del taller, justamente, me regaló una bolsita con casquillos vacíos. Y me dice, toma, vos que haces cosas. Capaz que te sirven para algo. Sí, sí, capaz que te sirven para algo. Pero yo, igual, lo único que hice fue, como yo juego con bolitas, porque tengo bolitas, en realidad andan siempre bollando en el taller. Me gusta la esfera perfecta, no sé, siempre juego con eso. Puse, automáticamente, arriba de un casquillo parado, una bolita, y vi que era un hombrecito, una figura humana, ¿no? Y como es un casquillo de bala, un soldadito, lo dejé ahí. Entonces, al mismo tiempo, veo eso en internet, y veo que tengo lo que él está mostrando en la cámara, en Alepo, yo lo tengo ahí arriba del escritorio y eso me hizo como una especie de chispa emocional, terrible, porque tengo que decirle que soy otro desde que nació mi nieto, Nilo, ¿no? Eso me cambió absolutamente la forma de percibir las cosas, en realidad. Y sobre todo el tema de la niñez y los niños como concepto universal. De la infancia, del tema de la infancia. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo nació tu nieto? Mi nieto nació en el 2017, y yo ese juego lo vi desde el 2014, en la guerra de Siria, de Alepo, la batalla de Alepo creo que fue por ahí, 2014. Entonces, los puse, las bolitas, empecé a ver eso, y empecé a poner bolitas en los casquillos y a sostenerlos en una superficie, como que la tenía a mano, eran esas chapas de zinc, y después necesitaba adherirlas con algo, y como también tengo alquitrán, que juego con alquitrán, las adherí con alquitrán. Y el alquitrán también es lo que separa el metal del ácido, cuando se hace el proceso de grabado, entonces después le eché ácido, entonces graba, y es un desastre, como es la guerra, como es la ciudad arrasada, como es Itá, y quedó ahí años, hasta que pasó, bueno, de que nació Nilo, y todo el tema de la infancia y la guerra, y llegó Panzaki, y Patrone, que me invitaron a exponer en la Domo, por cuatro días, y ahí dije, bueno, este es el momento, una instalación, le puse, y la instalación era ponerle esas chapas, repetir el proceso de años atrás, en cuatro días, entonces puse a chorrear alquitrán, sobre las bolitas, y eso fue empezando a dibujar como ríos, y después que se secaba el alquitrán, lo rociaba con ácido, entonces después me di cuenta, que en realidad tiene todo mucho que ver, el petróleo es el producto, también produce guerras, sí, es el que mueve también las dinámicas, ahí está, de poder, el ácido, el tema de los juguetes, igual es como, es algo que te motiva, y que lo venías trabajando desde hace tiempo, antes incluso, bueno, y el juego, lo lúdico, lo mencionamos, el juego, ahí hay una cosa muy personal, muy íntima, que es lo que me llama la atención, lo que me da curiosidad, a mí personalmente, no es la química, por ejemplo, no me interesa, es el proceso químico, y en realidad son cosas como, cómo se logran las formas, el equilibrio precario, los contactos inexactos, que hacen chispas, las imágenes que se forman sin querer, como la de las nubes, esas son las cosas que me llaman la atención, y me dan curiosidad, y me dan ganas de investigar, cómo se descubre la imagen, cómo encontramos una imagen, en algo que no tendría que generar, una imagen, una mancha, mismo las nubes, que es una forma de juego, interpretar cosas que suceden en las nubes, y bueno, ver imágenes donde supuestamente no hay, ¿y pasa más por un lugar de reivindicación, del juego, del descubrimiento, o a veces más por la denuncia? No, es lo que pude, es lo que pude, sin molestar a nadie, digamos, es encontrar, como te decía hoy, uno puede jugar con cualquier cosa, con cualquier cosa, los niños juegan con cualquier cosa, no es una ramita, cualquier cosa sirve para jugar, porque es la curiosidad de ver qué pasa, de estar ahí como una expectativa de que algo va a pasar, entonces la disposición de estar frente a algo que está sucediendo, y tener la expectativa de que va a suceder algo, mueve la acción, mueve la acción, porque después el premio es la sorpresa, es el descubrimiento, el hallazgo, y eso es la alegría, descubrir algo te da alegría, naturalmente, te dan ganas de saltar de alegría, cuando descubrís algo, no importa en qué medio, y bueno, eso que decía Gadamer, ese es el filósofo alemán, que descubrí tarde por suerte, porque si no ya tendría todo definido desde mucho antes, es que el arte tiene como que ver con el juego, fundamentalmente, fundamentalmente, después el símbolo, que yo digo ese proceso de que primero sea un juego y después se convierta en un símbolo, es el proceso doloroso del arte, porque siempre creo que parir un símbolo es un poco un proceso de dolor, y después el juego, la alegría, la fiesta, cuando se encuentra el logro, o cuando se logra la comunicación, entonces, empecé a jugando, tengo el taller lleno de objetos que son descartes, que son cosas que encuentro en la calle, o piezas, que en algún momento pertenecieron a algo, o que fueron diseñadas para algo concreto, y después fueron desechadas, porque no se vieron más, me encariño con objetos, llevo objetos hace 30 años, tuercas oxidadas de hace 30 años, y las reconozco perfectamente, uno como que pone energía ahí en esas cosas, y que capaz que se convertirán en algo en algún momento, y quizás sí, de hecho, muchas veces se convierten en algo, finalmente pasan a pertenecer a otra cosa, entonces se van juntando, se van moviendo, tienen, parecería que tienen vida propia, todos esos, parecería que hay cosas que se te pegan, como un imán, que no sabes por qué. Y de todos los formatos, ¿hay alguno con el que te sientas más cómodo, o más identificado hoy? Capaz que la instalación, o... Ahora en estos momentos, creo que como fue la posibilidad de dar un mensaje concreto, con respecto a los niños, en la guerra, en aquel momento, creo que en abril, habían muerto 500 niños, en la guerra de Ucrania, reafirmar lo mismo, de vallar al Assad, o de Putin, o de cualquiera que bombardee ciudades, es un verdadero, algo que no se puede decir, que desmerece la condición humana, para todos los humanos, y ese, ese, no se puede, no se como expresar eso, este, como puede haber gente así, es lo que también, me dio la posibilidad de expresarlo, entonces, como que por eso le llamé, insta la acción, ¿no? Este, una pequeña cosa, nomás, para decir. Que lleva a la acción, quizás, o que ojalá. Ojalá fuera, ojalá fuera acción, sí, pero, en la situación actual, este, la impotencia, ¿no? de una persona, frente a las cosas que no se pueden cambiar, o que no, o cómo cambiarlas, o qué se puede hacer para cambiar las cosas, ¿no? Ese es un drama, es un drama terrible, ¿no? No nos divertimos en eso, ¿no? Y lamentablemente fue así, porque mientras que te fumaste toda la dictadura, no podés cambiarla, no podés sacar, pero sin embargo, trabajamos mucho para que se fuera, a pesar de que ellos tienen las armas, ¿no? Entonces, este, es un, ahí va, no es solo un camino de alegría, y de satisfacciones, y de egoísmo, el tema de producir cosas, porque siempre que producís algo, te compromete, ¿no? Aunque sea cualquier cosa. Entonces, este, esta, esa parte, de sentirse angustia, por no poder hacer algo que, que quisieras, o, la impotencia, la, la debilidad, la demidocridad, todo, todo lo que puede. Lo que se mezcla, se cruza en el camino, y uno no puede controlar. Exacto. Sí. Y ahora, ¿hay algún otro proyecto en Puerta? Este, sí, proyectos, este, siempre hay, pero, no, en este momento, ahora, Nicolás Espinosa, nuestro amigo de tribu, que se va a Barcelona, y parece que hay un, un, este, un, un festival de Drap Art, este, me, 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 me incitaron a que presentara algo allá, es lo, lo próximo que voy a mandar. ¿Qué vendría a ser? Drap Art. Drap Art, es como arte con, con desechos, arte con desechos. Este, después, bueno, después estoy trabajando con otros colegas, amigos, en muestras, como, este, con Claudio Rama, este, en las, pues, en su trabajo con las cajas, que estuvo acá. Sí. Y, este, que será más hacia fin de año, una muestra de sus cajas, este, trabajo profesionalmente en eso también, vivimos de eso. Bien, varias cosas entonces. Bueno, cuando haya, después de alguna, alguna muestra en concreto, ya nos, nos avisarás para nuestro espacio de recomendaciones. Bueno, muchísimas gracias. Que siempre las tenemos. Daniela. Pero bueno, muchas gracias por haber estado por acá. No, esto es comunicación. Ahí va, seguimos sumando. Muchas gracias por habernos acompañado, nos volvemos a encontrar en la vuelta seguramente. Seguramente. Ahora. Ahora en nuestro espacio de recomendaciones, quería, este, sugerirles para, para estos días, una muestra que inauguró esta semana en Agadu, en la sala de los fundadores. Es una muestra del grupo Junarte Artistas Plásticos. En esta oportunidad exponen Vera Cienra, Juan Cano, Guillermo Busch y Raúl de Paula. Junarte es un grupo que está formado por artistas plásticos, contemporáneos uruguayos, algunos que residen en Uruguay, algunos en el exterior, y que tienen distintos estilos, pero coinciden en la creatividad y en cuanto a sus preocupaciones plásticas. Por ejemplo, Juan Cano es uruguayo, pero reside en Suecia, está vinculado al mundo de la gráfica y en esta ocasión presenta grabados y Guillermo Busch va a hacer una selección de obras mayoritariamente en vidrio. Esta muestra, como dije, ya inauguró y va a estar de lunes a viernes de 12 a 19 horas. Ya la pueden visitar. Ahora sí, nos despedimos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para una nueva conversación. Muchas gracias. Para comunicarse con la conversación recibimos vía WhatsApp 091-525252.